Las celebridades pueden tener gustos extraños y darse lujos un poco excéntricos. Sin embargo, cualquiera se sorprendería con la increíble colección de objetos inimaginables que tienen algunos. Angelina Jolie tenía muy buena práctica con los cuchillos y buen manejo de estos peligrosos objetos lo cual la favoreció en el casting para quedarse con el personaje de Lara Croft. Brad Pitt posee una gran colección de cuchillos de ellos. El actor Johnny Depp tiene una sorprendente colección de muñecas Barbie, con piezas únicas y ediciones limitadas. El elenco completo de High School Musical, una Britney Spears y un Ken que imita a Elvis Presley. Comenzó a guardarlas porque a menudo jugaba con su hija Lily Rose y ya no quiso deshacerse de las muñecas. Brad Pitt el actor tiene una vocación desconocida que poco tiene que ver con el séptimo arte el diseño. Su otra pasión es el metal. Colecciona desde esculturas hechas en metal hasta joyas y muebles. Hace algunos años dio un paso más allá y lanzó su propia colección de muebles de metal. Otro coleccionista excéntrico es Leonardo DiCaprio. Su pasión son los juguetes vintage. El protagonista de Titanic guarda una completísima colección de juguetes vintage de todo tipo. Algunos llevan junto a él desde su infancia, otros los fue adquiriendo con la edad, presa de la nostalgia. La colección de zapatos de Sandra Bullock es lo que toda mujer necesita. Entre los favoritos de la actriz están los zapatos de punta triangular, los cuales vienen bien cuando quieres verte moderna y elegante, sin dejar hacer de lado la comodidad y versatilidad. Shakira la cantautora nunca ha revelado el motivo por el que colecciona anillos, sin embargo, en una oportunidad se dijo que ya tiene, en su haber, 200. Sí, como buena fanática, tiene esa cantidad de anillos y allegados aseguran que los usa todos según la ocasión y ya tiene más de 200 en su colección.